Que suerte tengo de disfrutarme tus besos y amanecer en el calor de tu cuerpo El amor es como una paloma volando en el cielo, pero un día baja y hace un nido en tu balcón Así fue como tú me llegaste al corazón Cada día tú me gustas más, me gustas más, me gustas más Cada vez que hacemos el amor me enamoro más Cada día tú me gustas más, me gustas más, me gustas más Eres el mejor regalo que Dios me pudo dar Entre todas las mujeres tú me gustas más Cuando te beso, veo estrellitas de fuego y sobre tu piel se cumplen todos mis sueños El amor es como una paloma volando en el cielo, pero un día baja y hace un nido en tu balcón Así fue como tú me llegaste al corazón Cada día tú me gustas más, me gustas más, me gustas más Cada vez que hacemos el amor me enamoro más Cada día tú me gustas más, me gustas más, me gustas más Eres el mejor regalo que Dios me pudo dar Entre todas las mujeres tú me gustas más Entre todas las mujeres tú me gustas más Porque cuando te vi me enamoré de ti a primera vista Pero tenía miedo de que no me vieras como te veía Hasta que me miraste y me cambió la vida Cada día tú me gustas más, me gustas más, me gustas más Mujer divina, mujer bonita, como tú no hay otra igual Cada día tú me gustas más, me gustas más, me gustas más Besar tus labios me enloquece y ya no puedo dejarte de amar Cada día tú me gustas más, me gustas más, me gustas más Este amor es algo grande, infinito, de aquí hasta la eternidad ¡Acarony! Entre todas las mujeres tú eres la que más me gustas Y me fascina cuando me miras con esa carita tan bonita Entre todas las mujeres tú eres la que más me gustas Y cuando yo te veo a mí se me mueve el suelo ¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío! ¡Que esa mujer es fuerte! ¡Qué suerte tengo! ¡Qué suerte tengo de amanecer en tu sueño! ¡Me siento afortunado de tener tu amor, de tener tus besos cada vez que quiero! ¡Qué suerte tengo de amanecer en tu sueño! Y es que yo vivo para verte, quiero estar contigo y nunca dejarte mi amor ¡Qué suerte tengo de amanecer en tu sueño! 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 ¡Qué suerte Tres estésime! Cuantas veces le fallé y siempre me perdonó Pero un día su paciencia se agotó La perdí, lo he perdido todo Y ahora tengo un hueco aquí en el corazón Le quiero pedir perdón, pero no me quiere ver Lo merezco por lo estúpido que soy Si algún día, si algún día te la encuentras Dile que lloro su ausencia, que pago caro mi error Todavía sus palabras me resuenan Cuando me dijo en la puerta, esto es el final, adiós No la supe amar, fui un egoísta No me daba cuenta que la hería Me lo dijo, me advirtió, que hace un día me dejó La perdí porque no la merezco La perdí porque no le puse atención Cuantas veces le fallé y siempre me perdonó Pero un día su paciencia se agotó La perdí, lo he perdido todo Y ahora tengo un hueco aquí en el corazón Te quiero pedir perdón Te quiero pedir perdón, pero no me quiere ver Lo merezco por lo estúpido que soy Ella no se fue porque quería Por salvar lo nuestro ella luchó Pero un día se cansó Pero un día se cansó La perdí Dígame qué debo hacer Para que vuelva y me perdone Yo marco su celular Pero ni eso ya me responde Dígame qué debo hacer Para que vuelva y me perdone El corazón se me rompió Cuando se fue aquella noche Dígame qué debo hacer Para que vuelva y me perdone La vida no es vida sin ella Necesito que me perdone Por no estar pendiente La perdí No le di lo que se merece La perdí Yo la busco día y noche La perdí Yo solo quiero que ella me perdone Ay, me lo merezco La perdí Tremendo lío que me busqué La conocí en el aeropuerto Viajaba desde Lima a Nueva York Me preguntó si hablaba inglés Te dije un poco y no muy bien Y así empezamos la conversación Me fue contando su vida Pero yo solo veía Su mirada, su atracción Hasta que alguien anunció El vuelo se canceló De ahí nos fuimos para un restaurante Que estaba en un hotelito elegante Yo renté Yo renté Yo renté mi habitación Pero ella me preguntó ¿Por qué no nos quedamos esta noche tú y yo juntos? Parece que el destino nos llevó hasta este punto ¿Y qué le iba a decir? ¿Y qué le iba a decir? Yo qué le iba a decir Cuando la puerta se cerró Se vino abajo el mundo No sé cómo decirlo Pero aquello fue candela Pensé que había encontrado el gran amor Mi alma gemela De pronto alguien gritó María, sal de ahí Ese es el capitán Me dijo Mi marido está aquí Ay, 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 ay Me metí en tremendo lío Por enredarme con ella Tengo tremendo problema Ay, 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 ay Me metí en tremendo lío Por enredarme con ella Tengo tremendo problema No sé cómo logré vestirme De un balcón salte a otro balcón Logré bajar y escabullirme Tenía dinero para irme Y al otro día estaba en Nueva York Sentí al capitán que me seguía Y que me iba a salir Y que me iba a salir En cada esquina Me pregunto si algún día Yo podré volver a Lina Ay, 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 ay Me metí en tremendo lío Por enredarme con ella Tengo tremendo problema Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me metí en tremendo lío Por enredarme con ella Tengo tremendo problema Ay, 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 ay Ay, 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 ay Nunca sepa olvidarme Que pasó con ella Pero dormido aquella noche de amor Que nos llevó a las estrellas Ese día fue un día loco Que nunca voy a olvidar Esa mujer me quemaba con los ojos Y no me pude aguantar Ya supo el final Ni qué pasó con ella Pero dormido aquella noche de amor Que nos llevó a las estrellas Pero el capitán Llegó a acabar con la fiesta Y todavía sueño Que me persiguen y acechan El capitán me estaba buscando El capitán Alambre dulce El capitán me estaba buscando Ay, 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 ay Me metí en tremendo lío Por enredarme con ella Tengo tremendo problema Qué problema No me pude aguantar Me gusta el sabor y el aire de la madrugada La gente se ve contenta, ya bien entonada Se liberan de prejuicios y se muestran como son La noche tiene un encanto misterioso seductor El amor está en oferta en la madrugada Hay quien lo hace por dinero y hay quien lo regala Hay quien llora soledades, abrazando una botella Y hay quien trata de animarse, bailando sobre la mesa ¿De dónde viene la magia? De la madrugada ¿De dónde vienen las energías? De la madrugada ¿De dónde vienen las aventuras? Las tentaciones y las locuras ¿De dónde nacen tantas canciones? De la madrugada Soy amigo de los gatos y de los ratones De los músicos bohemios y los bailadores Del bartender y el borracho que canta desafinao De la luna y de los grillos que me escuchan cuando canto ¿De dónde viene la magia? De la madrugada ¿De dónde vienen las energías? De la madrugada ¿De dónde vienen las aventuras? ¿De dónde vienen las aventuras? Las tentaciones y las locuras ¿De dónde nacen tantas canciones? De la madrugada De la madrugada De la madrugada ¿De dónde encuentras lo que no esperas? En la madrugada ¿Dónde conoces mujeres bellas? En la madrugada Ayer es donde nacen las canciones del alma En la madrugada El que no canta se zumba y canta En la madrugada Todo el mundo se ve más lindo y bonito En la madrugada Te ligas un bombón Y al otro día te espantas Al descubrir una bruja en tu cama ¡Ay! ¡Ay! Todo pasa De madrugada A esa hora de madrugada Yo me pongo bien Me pongo bien A esa hora A esa hora caballero Yo me pongo bien Pasándola bien A esa hora de madrugada Yo me pongo bien Que bueno esta, que bueno es A esa hora Oh, ya te digo yo Yo me pongo bien Sí A esa hora lo que quiero es fiesta Yo no quiero que amanezca A esa hora ¿Por qué? Yo me pongo bien Bailando música buena Como me gusta Con el cepteco a caray A esa hora Vacila con vacilo Yo me pongo bien Vámonos pa' party Vamos pa' la fiesta Yo me pongo bien Con a caray y vacilo En la madrugada Mira que pinta y que estilo En la madrugada No me quedan más razones Ni deseos de retenerte Ni inventarme mil historias De esas que traen mala suerte De piedras en el camino De ríos y manantiales De cristales que se rompen Porque no te puedo ver De problemas que resuelvo Solo si tú regresaras Si es que el alma se aliquila Cuando le cortan sus alas Y sufrí Y que te Tendido en mi cuarto oscuro No te niego que llore Quiero pedirte amor Que vuelvas a tu cima Donde brillas más Que encuentres el camino Hino de tu libertad Quizás tú seas feliz Y yo No sufro más Y cuando estés allí No mires el pasado Porque encontrarás Millones de detalles Que te harán pensar Que lo más bello es Invisible amor Yo quiero ser feliz Quiero vivir en paz Quiero vivir así Sin tanta soledad Yo quiero ser feliz Quiero vivir en paz Quiero vivir así Sin tanta soledad Quiero vivir tanto, tanto Que regreses a tu mundo Y convergues tu presente Con recuerdos Que quedaron del ayer Y es que tú no estás Millones de recuerdos Que quedaron del ayer Ay, del ayer Quiero vivir tanto, tanto Que regreses a tu mundo Y convergues tu presente Con recuerdos Que quedaron del ayer Compréndelo Entiéndelo Y ahora sigue con tu vida Quiero vivir tanto, tanto Que regreses a tu mundo Y convergues tu presente Con recuerdos Que quedaron del ayer Es que tu amor Quedó en pasado Y ahora tengo otro a mi lado Que comprendes mi cariño Mi pasión y mi querer Sí Más por Acá de ti Ya no queda nada No queda nada de ayer Ay, perdóname No queda nada No queda nada De ayer Ya no queda nada No queda nada De ayer Ya no queda nada De este amor prohibido Ya no queda nada No queda nada De ayer Y ahora tú vendrás corriendo Para que pertene el tiempo Sí Sí No queda nada De ayer No queda nada No queda nada No queda nada De ayer Te lo perdiste Mami No queda nada De ayer No queda nada De ayer No queda nada De ayer Oh, 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 oh Ya no queda nada No hay vuelta atrás Te lo perdiste No llores por el tiempo Que se perdió No llores por el sueño Que no se dio No llores por amores Que no merecen Tener tu corazón No pienses Que no entiendo Tu decepción Por lo que estás pasando He pasado yo La vida es una escuela Y cada experiencia Una lección Hoy tú crees Que el mundo se va a acabar Pero ya mañana Te reirás Esta herida abierta Se cerrará Y lo que hoy te duele Te alegrará Si se fue, se fue Se fue, se fue Si se va, se va Se va, se va Tú tienes la llave De tu destino Y tu felicidad Si se fue, se fue Se fue, se fue Si se va, se va Se va, se va Mira aquí al espejo Busca algo nuevo Y aprende a amarte más No llores por el paso Que no se dio No llores por el día Que no llego La vida no termina Cuando tenemos Una desilusión Hoy tú crees Que el mundo se va a acabar Pero ya mañana Te reirás Esta herida abierta Se cerrará Y lo que hoy te duele Te alegrará Si se fue, se fue Si se fue, se fue Si se va, se va Se va, se va Tú tienes la llave De tu destino Y tu felicidad Si se fue, se fue Se fue, se fue Si se va, se va Se va, se va Mira aquí al espejo Busca algo nuevo Y aprende a amarte más Trata de vivir De ser feliz Trata de soñar De sonreír Que allá afuera Hay alguien Que está hecho Para ti Si se fue, se fue Si se fue, se fue Si se fue, se fue Si se va, se va Y él se fue Se lo perdió Y cuando llegue otro amor Ábrele el corazón Si se fue, se fue Si se fue Si se fue, se va Adiós Porque la llave de la vida Y de tu destino Solamente la tienes tú Si se fue, se fue Mejor para ti Si se fue, se va Pa' allá, pa' allá Que nadie juegue con tu cariño Ni tampoco con tu felicidad Si se fue, se fue Si se fue, se fue Si se va, se va Pónsate la vida Que es muy corta Si se fue, se fue Si se fue, se va No llores por alguien Que no te valora Si se fue, se va Aca de ir Si se quiere ir Adiós, pa'l Pero tú No miras pa' atrás Sigue pa'lante con tu vida Que ya llegará El amor de verdad Si se quiere ir Adiós, pa'l Pero tú No miras pa' atrás No llores No llores No llores Piense en ti Y en tu felicidad No llores por quien te bueno No llores por mí shifting Esta es la musiquita que te mueve Esta es la de ayer y la de siempre Esta es la musiquita que te mueve Esta es la de ayer y la de siempre La que bailaba tu abuelo, la que bailaba tu abuela Con la que se conocieron, con la que armaban la fiesta Con la que hicieron a tus padres, que luego a ti te trajeron La que escuchabas en casa y te enamoraste de ella Dice Esta es la musiquita que te mueve Esta es la de ayer y la de siempre Esta es la musiquita que te mueve Esta es la de ayer y la de siempre La que inventaron en Cuba Y viajó pa' Puerto Rico Pa' México y Venezuela Pa' Colombia y pa' Tokio En Nueva York le cambiaron El nombre y salsa la llaman Y aquí en Perú la adoptamos Y bailarla nos encanta Musiquita, mi musiquita La de ayer y la de ahora Siempre suena bonita ¡Candela! La bailaron mis abuelos La bailaron mis padres Y ahora la bailo yo ¡Ay mira que sabor! Musiquita, mi musiquita La de ayer y la de ahora La de ayer y la de ahora Siempre suena bonita Cuando suena el bongo Cuando suena el tres Cuando suena el bajo Mira, tú tienes que mover los pies los pies Musiquita, mi musiquita Mi musiquita La tuya también La de ayer y la de ahora Siempre suena bonita Esta música no muere Esta música no envejece No hay nada como bailar Mi musiquita de ayer Musiquita, mi musiquita Acairee Acairee Taigo en tu cigarrón De la vie de ahora Para que baile ella Para que baile él Y tú Con el set de tu acairee Taigo en tu cigarrón De la vie de ahora No pares, no pares Sigue bailando, no pares Que esto aquí no se acaba Traigo un musical de la vieja hora Mira si es linda mi música Que todas partes la tocan Traigo un musical de la vieja hora Por nada en el mundo yo cambio mi musiquita Esta es la música de ayer, de hoy y de siempre Se lo dice Reñer Pérez y su septeto Jarey Madre mía Virgen de Guadalupe Venimos desde lejos a venerarte En México te quieren y en todas partes Porque eres para todos una madre Virgen de Guadalupe Aquí estamos tus hijos agradecidos Te hemos traído flores para alegrarte Y queremos cantarte Protege con tu mando a los que sufren Devuelve de la fe a los que duden El mundo sin amor se destruye Tú siempre nos unes Tu imagen me acompaña en malas y buenas Tu amor es infinito a toda prueba Mi Virgen de Guadalupe Mi Virgen de Guadalupe Mi Virgen de Guadalupe Le hiciste tres milagros y fue suficiente Para lograr que todos pudieran creerle Virgen de Guadalupe Virgen de Guadalupe Virgen de Guadalupe Aquí estamos tus hijos agradecidos Te hemos traído flores para alegrarte Y queremos cantarte Rotege con tu mando a los que sufren Devuelve de la fe a los que duden El mundo sin amor se destruye Tú siempre nos unes Tu imagen me acompaña en malas y buenas Tu amor es infinito a toda prueba No dejes de rogar por nosotros Mi Virgen de Guadalupe Mi Virgen de Guadalupe Este es mi canto para ti Virgen Morena Virgencita de Guadalupe Virgencita de Guadalupe Mi Virgen 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 de Guadalupe Dime el amor que vino para quedarse Que vino para cambiarte la vida sin avisarte Dime el amor que vino para quedarse Ay, que lindo es que te quieran, que lindo es que te amé Dime el amor que vino para quedarse Y lo importante desde ahora es que siempre te acompañe Dime el amor que vino para quedarse Dime el amor que vino para quedarse Oye Reynier y esto es... Acaeli Que lindo es que te amé, amar y enamorarse Nada como ver sus ojos despertando en la mañana Que lindo es que te amé, amar y enamorarse Antes yo hablaba de mí y ahora hablo de nosotros ¡Viva el amor! Tú me besas siempre cerca de la boca Lo haces sin pensarlo O lo haces porque te provoca No me dejes dudando así Tú bien sabes, nena, que la mente es loca Que nadie la controla Y sola se desboca Y así yo no quiero seguir Esperando una señal Una luz verde, estoy en stand-by No puedo más Vamos a llegar tú y yo hasta el final Tú me tienes mal, muy mal Me tienes mal, por ti yo estoy muy mal Estoy perdido Déjame llegar contigo más allá Tú me tienes mal, muy mal No puedo más, no me hagas esperar Es un castigo Quédate esta noche aquí conmigo Mira, por ti camino como un zombie Te tiro pero no respondes Y fuiste tú la que empezó a jugar Y sabemos lo que va a pasar Dame el beso que deseas Quiero llevarte al cielo en mi avioneta Para volar, para soñar Y nunca aterrizar Esperando una señal Una luz verde, estoy en stand-by No puedo más Vamos a llegar tú y yo hasta el final Tú me tienes mal, muy mal Me tienes mal, por ti yo estoy muy mal Estoy perdido Déjame llegar contigo más allá Tú me tienes mal, muy mal No puedo más, no me hagas esperar Es un castigo Quédate esta noche aquí conmigo El momento es ahora, para qué esperar No dejemos que se pierda la oportunidad Los deseos que tenemos ya no aguantan más Como polvoro en el fuego esto va a explotar Tus ojos, tu boca, tus besos provocan Una vez que yo despegue no podré parar No lo pienses demasiado Déjate llevar Tú me tienes mal, muy mal Me tienes mal, por ti yo estoy muy mal Estoy perdido Déjame llegar contigo más allá Tú me tienes mal, muy mal No puedo más, no me hagas esperar Es un castigo Quédate esta noche aquí conmigo Me tienes mal, me tienes mal El momento es ahora, para qué esperar No dejemos que se pierda la oportunidad Los deseos que tenemos ya no aguantan más Como polvoro en el fuego esto va a explotar Tus ojos, tu boca, tus besos provocan Una vez que yo despegue no podré parar No lo pienses demasiado Déjate llevar Tú me tienes mal, muy mal Me tienes mal, por ti yo estoy muy mal Estoy perdido Déjame llegar contigo más allá Tú me tienes mal, muy mal No puedo más, no me hagas esperar Es un castigo Quédate esta noche aquí conmigo Me tienes mal, muy mal Me tienes mal, muy mal Me tienes mal, muy mal Esa mirada me fascina Me dice todo sin que lo digas Y yo no puedo aguantarme más Ay, 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 me tienes mal Levanta la barrera, ponme la luz verde ¿Por qué? ¿Por qué me detienes? Déjame pasar Ay, 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 me tienes mal Ahora es cuando es Se petó Acae Ay, 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 me tienes mal Súbete en mi avioneta Para volar y soñar No te hagas derrogar Ay, 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 me tienes mal Mira cómo me tienes Me tienes loco, baby Me tienes mal Uh